Nuestro espectáculo trata sobre la relación padre-hijo. Aborda la complejidad de esa relación a través de la interacción de dos sujetos que a su vez tienen complejidades internas. Es un espectáculo para toda la familia. Quizás existencialista sobre el significado del amor y la búsqueda de propósito. Noto al menos dos corrientes filosóficas completamente descontextualizadas en tu discurso. Y yo noto que estás vendiendo una obra muy profunda como si fuera por oro en un parque. ¿Estás haciendo un gran tema de una pavada? Esto es una publicidad. Tenemos que decir que es un show lindo y apto para todo público. Fin. Ezequiel, me estás haciendo quedar como la copia tercerminista de Alf. Te estoy haciendo quedar como un artista por el que vale la pena pagar una entrada. Ahora sé por qué Alf dejó el espectáculo. Alf era un muñeco. ¿En serio? Y Melmac no existe. Y no se explotó. Hola. ¿Querés ver un show lleno de chistes básicos que podés entender incluso mientras estás mirando TikToks en tu celular? No sos vos, soy yo. Un y medio personal. Estreno mundial el 8 de agosto. Ahí está. Me siento un empleado en un local de comida rápida. En eso convertiste mi arte. Espero estés contento. Gracias.